Bueno, en esta mañana quiero dejar la memoria pues donde estamos viniendo a hacer los sumergimientos para purificación y no hay un lugar, no he encontrado un lugar mejor que este esto es mejor que la migba o la migbe y ahí en el foro puse la oración que se hace antes de uno meterse a la antes de uno meterse a la migba o migbe se hace la oración que puse ahí en el foro y este Baruj Hashem pues es una bendición exquisita diría yo poder venir a hacer estos baños de purificación a este lugar tan hermoso tan simbólico, enigmático, mágico dice Pepe Navas y lo demás no lo podemos grabar porque aquí es chulón, completamente chulón tiene que meterse uno a hacer estos baños de purificación no tienen que pasar más de tres días para hacer estos baños así es de que disfruten aunque sea con el video las maravillas que Hashem nos da Shalom Alejem